Y empezamos una semana que será decisiva en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. El número de contagiados con el virus se acercó a un millón y a pesar de esto, varios estados han comenzado a reabrir su economía en un intento por mitigar el impacto económico de la cuarentena. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede reabrir sin causar nuevos focos de infección? Vamos ahora con Sofía Lachapel, que tiene lo más importante. Adelante, Sofía. Al parecer, el confinamiento acabó con la paciencia de muchos que quieren ya estar en la calle. Y hay otros que dicen que prefieren una economía saludable, otros prefieren la salud. Pero lo cierto es que ya los estados se están reabriendo. La cuarentena dejó de ser obligatoria en varios estados del país, entre ellos Kentucky, Montana y Georgia, donde los negocios tienen luz verde para recibir clientes. Desde el pasado viernes quedó sin efecto la orden de quedarse en casa y los letreros de cerrados desaparecieron. Barberías, salones de belleza, de uñas, restaurantes y boleras comenzaron a volver a la normalidad bajo la condición de aplicar medidas de protección. Para esta mujer, los enfermos, las personas mayores y los que cuidan de ellos son los que deben quedarse en casa. El resto, como ella dice, deben salir a rehacer sus vidas para suplir sus necesidades. El uso de mascarillas, guantes y distanciamiento social es parte de las recomendaciones en el plan de reapertura. Esto, para algunos, es difícil de lograr debido a que estar cerca es la única forma de trabajar con los clientes. En la Casa Blanca se debate si las medidas para el plan de reapertura deben continuar vigentes hasta el verano, mas sin embargo, para el vicepresidente Mike Pence, quien sugirió que se levantara esta orden para finales de mayo. Pero la gente se ha tirado a la calle a protestar porque dicen que ya tienen que salvar sus economías y quieren una reapertura. En Nueva York, el gobernador Cuomo dijo que se espera que para el 15 de mayo puedan iniciar los trabajos en construcción y negocios esenciales, solamente donde se compruebe una baja en los casos de contagios. En su estado, nadie podrá reabrir de forma negligente, dijo. En New Jersey, nadie está listo todavía, anunció el gobernador, señalando que siguen bajo cuarentena. En la Florida, ya muchos están saliendo a realizar actividades cotidianas, salen a caminar, a hacer ejercicios, a pasear los perros y hasta la playa, desobedeciendo la orden de distanciamiento social y algunos hasta sin mascarillas. Este fin de semana, en Downtown Miami, se realizó una protesta donde decenas de manifestantes salieron pancarta en mano exigiendo la completa reapertura de la Florida. No puede ser hasta la próxima semana, todavía no se ha dado la orden para abrir los parques, las marinas y también los campos de golf. Mientras tanto, el secretario del Departamento del Tesoro dijo que los cheques del estímulo económico ya están llegando a los hogares. 20 estados están en la lista de los que ya están reabriendo y esta semana es crucial para ver cómo les va en esa reapertura. Lo cierto es que en la Florida lo que se ha hecho es abrir una página en la Internet donde los residentes van a poder opinar sobre qué piensan, si se abre o no en este estado. Esa es la información que tengo desde Miami. Regreso con ustedes. Gracias, Sofía. Y lo que no ha reabierto en ningún estado son las escuelas. La mayoría de los distritos escolares dijeron que seguirían cerrados lo que queda del año escolar, que en algunos casos son semanas y en otros meses. En estos momentos, las autoridades están evaluando diferentes medidas para reabrir en el otoño, incluyendo diferentes horas de entrada para minimizar el contacto físico entre los niños. Gracias, Sofía.